Pero bueno, déjenme, acompáñame, acompáñame a ver algunas de estas incongruencias tremendas de lo que no debe pasar en una democracia. Y esta joven democracia nuestra, esta débil, adolorida democracia, no se puede permitir este tipo de cosas. Escuchen bien, recuerden esto. Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, que va a Sinaloa, a Valveraguato, a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa. Ya nadie lo duda. Pues no. Voy a Sinaloa porque es un estado precioso de gente.